... Ok, les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús, mi Señor. A todos les hablo en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Ustedes saben las cosas que han pasado aquí ayer? ¿Ustedes han enterado todas las cosas? Sí. ¿Le habló el demonio? ¿Entiendes demonio lo que dices? Sí. ¿De qué tú eres culpable, demonio, de esta mujer? ¿De qué tú eres culpable? De violación. ¿Tú viste que le violaran? ¿Te fuiste que un padre quisiera darme la violación? Sí. ¿Qué pasó? No sé a su padre. ¿Cuándo fue eso? En la edad de 11 años. ¿O de niña? Sí. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino hay? ¿Cuántos demonios tienes tú ahí? Rabia, coraje. ¿Tú eres el jefe de sus demonios? Sí. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué daño tú le estás haciendo? Mucho coraje. ¿Mucho coraje? Con mi mamá. ¿Hm? Con sus mamás y sus padres. Ok. ¿Tú sabes que el tiempo en esta muerte se acabó ahí? ¿Tú sabes que tu tiempo en esta muerte se acabó? Sí. Ok. Tú te quedas de último ahí. Tú dime lo que están ahí. Eso es enseguida, ¿ok? Sí. Para siempre. En el nombre de Jesús. Sí. Y no lo que te más es esta mujer. Tú te quedas de último ahí por lo pronto. En el nombre de Jesús. Sí. Sana a toda esta mujer. Yo tengo enfermedades ahí ocultas. Se las iba a enseñar. En el nombre de Jesús. Estamos muy libres ahora. Todos. Se fueron todos ya. ¿Estás viendo? Todo eso, ¿ok? Por lo de Jesús. Resuelvan todo. Para que todo es una chandella. El dolor, el fechazo, todo. El sufrimiento. Es. El sufrimiento. Se fueron todos ya. Coraje con mi esposo. Pensaba coraje, ¿ok? El nombre de Jesús para siempre es esta mujer. Por ahí hay coraje para siempre. Te vas a todo tu reino. Porque rechazo a mi hija antes de nacer. Coraje. Se la de esta mujer. En el nombre de Jesús para siempre. Era coraje, un reino para siempre. Rechazo a dónde se va esta mujer con su reino. Soledad también se va en el nombre de Jesús para siempre. Este corazón queda limpio ahora en el nombre de Jesús. Nada se queda de esta mujer. Nada. Jesús pagó el peso por esta mujer totalmente. La libertad la pagó Jesús. La cruz está parado. Se vuelve que se va a quedar libre ahora ahí sana. Se salen todos de ahí. todos ok los antepasados rápido todos si incluido la brujería todos si rápido se van todos de las hijas de todos todos arrancamos a esta mujer salen de ahí nunca volven a esta hija de Dios en nombre de Jesucristo ni en su hija nada pero ahí totalmente ha ocurrido miedo todos si todos están todos saliendo si ok todos no se que ninguno ha escondido en esta mujer tengo que quedar libre ahora eso la redimió ya todo es rápido todos ¿Todos? Sí Sale de la exclusión, sale de todo esta mujer Sí Sale de fracaso, sale de todo ahí Sí En el nombre de Jesús, ¿no? Sí Sí Sale también locura Hasta la brujería que salió toda la brujería como la han hecho Toda la brujería es un caldo hace en el nombre de Jesús Sí Todos los conguros que hicieron a esta mujer Todos son cancelados en el nombre de Jesús Sí Todos quedan libres ahora Sí Describió todos los muñecos de ella en el nombre de Jesús Saco todas las agujas, todas las fieles que llanamos Sí Todos los amarracos, todos los cancelados en el nombre de Jesús De todo el nombre de Jesús, quedan libres ahora Todas las comidas que hicieron comida a sus padres en el nombre de Jesús comprela de vestir todo lo que sea lo canceló todo en el nombre de Jesús me queda libre ahora me queda libre Jesús todo el hermano que estaba por parte de los ex marido todos se adentan para siempre todo suéltala incluye la finanza en el nombre de Jesús me queda libre ahora todo 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 maldición y todo en el nombre de Jesús todo la tristeza, amargura, dolor todo en el nombre de Jesús Señor ¿todos o qué? sí demonio, ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas tú, demonio? ¿quién eres tú? rechazo ¿en qué? ¿o qué rechazo que todo? ¿qué? creo que en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús nada no es culpa de los pecados de los antepasados ya no es culpa de los pecados de los cometidos ya no es culpa de los pecados de la maldición en nada ni ni idea Jesús llevó todo el peso todo Jesús Jesús es un pecador en el club de Calvario es un pecador Jesús todo el castigo lo recibió Jesús Cristo en el club de Calvario todo el peso en el club de Calvario esta mujer queda libre no tiene nada que pagar ya todo fue a la deuda pagada así que todos son todos rechazo con su reino para siempre esta mujer miedo rencidia pelea todos esta mujer en el nombre de Jesús para siempre incluyendo un engaño todo en el nombre de Jesús todo fuera de todo todo fuera de suelten los suelten el corazón de esta mujer suelten los pechos suelten la espalda suelten las partes íntimas sueltenla suelten sus sus manos sus brazos su pensamiento su cabeza suelten en el nombre de Jesús porque es libre ahora muere libre las cosas habían pasado todas son muchas nuevas temores nueva que la tirada ya el gozo es cierta que esta mujer así que no se queda en nada en esta mujer nada salen todos en todo el país de Dios por siempre fuera de todos la pelea de gritería es que hace todo rebeldía todo en el nombre de Jesús todo Abre los ojos, ven Abre los ojos ¿Cómo estás? Cansada, pero bien Ok, cuenta, ¿qué está pasando? Toda la carga se fue Como un descanso Todo solido Ok, vamos a seguir Ok, vamos a seguir Ahora, vamos a seguir No vamos a parar Ok, cerroso por favor ¿Qué pasa, demonios? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no te han ido? ¿Por qué tú no siguen en esta mujer? Un pecado que cometió ella Ok, ¿por qué tú ven a entrar? Tú ven a entrar a esta mujer ¿Por pecado que cometió, que cometió ella ¿O qué? Por los antepasados Reprodesido en el nombre de Jesucristo Está por pecado de los antepasados El padre y el papá Pecaron por allá ¿Por qué estás en ella? ¿O brujería? ¿Qué? ¿Te enviaron? ¿Era una brujería, no? ¿Berujería? ¿Te enviaron, ah? Sí Bien, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? No sé No sabes cómo estás ahí ¿Tú eres brujería? ¿Esa persona que te envió ¿Es una mujer? Sí ¿Vive aquí en esta ciudad, pueblo? ¿Vive aquí? Sí ¿Es amiga de ella? No ¿De ella es enemiga, no? Sí ¿Y por qué te envió? ¿Qué le destruyeron? ¿Y por qué le quiere destruir? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Envidia Envidia ¿Por qué? ¿Y lo estás haciendo? Sí ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Por comida Por comida ¿Por comida? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo mucho? ¿Qué? No ¿Cómo? No ¿Cómo lo estás haciendo? Por comida ¿Cómo? Comida Por medio de mi esposo ¿Cómo lo estás haciendo? 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 nunca más regresa a tu mujer que en el nombre de Jesús fuera de allá este amor es libre este amor es libre no se quedan en esta mujer tampoco se queda engaño en esta mujer démosle la orden de fe la orden de fe que todos saben de esta mujer no se ve que hay un ser escondido ahí tienen que irse ustedes conocen las palabras de Dios muy bien y saben que estamos graciosos perdonados ustedes no pueden quedar así ni escondidos ahí está claro eso tienen que ser un palabra tienen que ser un palabra todos quien eres tú que está ahí el número alto rango que está ahí eres alto rango quien eres tú que está todo ahí quien eres tú el nombre de Jesús responde quien eres tú ¿por qué estás ahí en esta mujer? ¿pecao o que hay algún día tío o qué? ella ofrendió al Señor otra brujería ¿estás por brujería en esta mujer? ¿estás por brujería o qué? sí otra brujería quiero destruir la quiere destruir sí ¿por qué? ¿qué le hicieron? ¿estás por qué hizo? tengo un cuerpo envío celo ¿quién te envió? ¿quién? maravilloso porque yo voy a procurar hablar del demonio que el demonio tiene que responder ¿ok? el demonio me responde a mí ¿ok? no usted ¿ok? ¿ok? ¿qué más? bueno si leí el pensamiento lamenta usted es el demonio que usted me dice a mí ¿ok? pero mientras me voy a colaborar porque a veces creo que me puede engañar que te creo que está hablando el demonio hablando de usted hay demonios hay oso que te demonios pero no quiero cometerle un error a ella quiero que le voy a estar respondiendo me está respondiendo usted conscientemente ¿entiendes? pues bueno la preparación ve los videos es bueno a gente vea cómo hacen los videos a gente vea porque la misma gente se puede decir puede responder como fue el demonio y no es el demonio ¿ok? ¿se arrozó? ¿ya entendió hermano? ¿ya entendió? bien bien una de las una de las bueno siempre está con su abierto una de las características porcentaje alto de que hay demonios siempre los ojos la persona palpitando la ceja eso es un demonio ¿ok? un porcentaje es un 95% de que eso es un demonio no es la persona a ver la porcentaje es un tico ¿ok? por supuesto bueno siempre las facciones de todo ¿cómo? demonio engañador demonio tú sabes que esta mujer está haciendo que estamos que haya confusión ahí de hecho parece que toda la confusión tú sabes que esta mujer era culpable y la hay que pagar para eso Jesús se puso en la cruz del calvario y pagó todo el castigo que esta mujer merecía y la humanidad merecía Jesús lo llevó la cruz del calvario y el pagó fue golpeado azotado humillado copiaron el rostro todo le hicieron a Jesucristo su sangre la derramó y murió la cruz del calvario pagó la deuda Jesús sufrió para que esta mujer no sufriera más tú lo sabes bien porque esta mujer le pertenece a Jesucristo ahora entre el corazón es Jesucristo esta mujer nueva criatura es tú sabes la verdad tú sabes la palabra de Dios ¿entiendes eso demonio? ¿cómo te hablas tú? ¿quién eres tú demonio? ¿quién eres tú? chicería brujería ¿cuál te ha enviado esta mujer? ¿usted ha enviado a esta mujer? sí ok bien ¿de qué tú eres culpable? ¿qué sería? destrucción fuerte ok ¿qué trabajo de brujería hicieron? con fotos muñecos nombre comida comida ambas cosas hechizo ok bien esto es lo que es lo que ya es cancelado tienes que irte esta mujer ¿ok? sí recoger todo ¿ok? sí no dejes ningún demonio en esta mujer ni enfermedad nada recoger todo y te vas a ir a parar siempre en el nombre de Jesús y yo te voy a quedar libre ahora fuera de ahí para siempre para siempre de inmediato en el nombre de Jesús tomó el libre todos esos pactos que hicieron que hicieron en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros que hicieron todos los rezos los canceló en el nombre de Jesús Cristo sacó todas las agujas que colocaron ahí hace mucho que sacó todas las agujas todas las freclus los cancelaron y sacó una mujer de Jesús todo que ha destruido todo se destruyó con el calibre ahora que sería que sería para más que no tomó que le damos para siempre vaya para siempre el nombre de Jesús con todo tu reino eres libre tu tajero es libre es libre eres libre todo se acabó este sija de Dios no es de natura es las cosas ya pasaron todas son muchas malas Jesucristo gracias a Jesucristo a esta mujer de Jesucristo el Cristo Santo de Dios sí, y nada esta mujer más y más y si algo por ahí está escondido por ahí es algo inmundo por ahí Señor tú sabes que hace Señor porque tú eres el que libera limpia Señor arranca todo lo que hay por ahí en tu nombre Señor en el nombre de Jesús todo con eso que ningún demonio escondido en esta mujer no tiene ningún derecho legal ni brujería ni chicería ni maldición del antepasado nada ni trauma que te dio el demonio de trauma de miedo de muerte todo salen de esta mujer para siempre en tu nombre Jesús no se queda nada escondido en esta mujer salen de todos en tu nombre para siempre en el nombre de Jesús todo se ocupa la abuela materna y rosacruces cancelan el nombre de jesús todos los pactos que hicieron rosacruces el pacto de sangre de jesús es suficiente el pacto de sangre de jesús así que los cruces se acabó el pago tuyo ese pacto que va a un lado ya tienes que su copala para siempre para siempre con el pacto te envío en el nombre de jesús para dentro de la misma mente nunca más resaltamos el pacto de sangre de jesús es que valen esta mujer tú sabes la palabra de Dios fuera de ahí para siempre para siempre para siempre para siempre todo para siempre todo para siempre